El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido a la Consellería de Sanidad una solución definitiva a las brechas salariales en el sector de la enfermería, ya que las retribuciones se deben mejorar y han de revisarse sus funciones y responsabilidades en el sistema público de salud. Así lo ha asegurado Mazón, tras reunirse entre otros con el Sindicato de Enfermería Satse en la Comunidad Valenciana. El presidente de los populares valencianos les ha recordado que ya han solicitado la documentación y exigido una investigación interna para depurar responsabilidades en las oposiciones que se han hecho para la...